El ego espiritual será la nueva religión Entiende bien lo espiritual de su intención Recuerda que los demonios espirituales también son Mientras pasas etapas cambiará la versión de tu dimensión con su lección Mirar no es lo mismo que observar Existir no es lo mismo que vivir ni sentir es fingir amar para follar Ya es normal que un ser pensante se tenga que drogar para volar Sistema corta las alas antes de poder saltar Yo no me pongo de rodillas tampoco me pienso retractar Contuve todos mis poderes solo para no hacerme notar Llegó el momento de luchar, luchar es curar, educar Madres a sus hijos jamás nunca vuelvan a golpear A los niños no se les toca, por ende te faltan pelotas Porque el niño creció y dejó a cuanta loca con boca rota Dar sin recibir, sin contar lo que estás haciendo para exhibir Que estás ayudando para mentir y verse pleno Sociedad superficial quiere agradar al que está viendo En la foto se ven felices pero por dentro van pereciendo La soledad es fulminante si es que iba siempre a hablar contigo Atento amigo, las águilas matan a su hermano desde el nido Por eso ir no sé escuchar ni estar en el mar, saber nadar Yo soy tú mismo aparentemente el reflejo queriendo despertar Vuelva a la fuente ¿De dónde provienes niño? Recuerda que viniste Reencarnar, recuperar las almas que quieren arrebatar Tú lo pediste, estás acá Cumple tu misión y luego asciende Más allá de comprender fluye como el agua de vertiente El corazón también razona, así pueden hablar el mismo idioma Porque siempre fue tu voluntad y no tu Dios el que perdona Es mejor estar sano que tener razón sobre los otros El corazón sana con el tiempo aunque esté roto Escucha un poco, mejorando como persona Si vive libre de lo devoto, no estás loco Solo nos cajas en esta matrix de control remoto No te alimentes de otros Ni te alimentes de los que vives Si quieres paz y equidad, no hagas lo mismo que nos persigue La sangre de nuestros hijos no debiese ser droga de reptiles Ni los hijos de otros organismos del mundo, por eso diles Solo nos hacen lo que les hacemos a otros caminando ciego La humildad es un pecado solo cuando brota del cerebro Ya que del alma se habla sincero y en el cerebro habita el ego Por eso el sistema nos mueve como piezas del ego La creatividad es inteligencia divirtiéndose Pero más que inteligencia es información de la fuente recordándose Yo solo soy el canal al servicio humano expresándose En el futuro podrás presentir antes de tiempo concentrándose Si la tierra es plana o es redonda, no me interesa, lo siento No te distraigas allá afuera, descubre el universo que llevas dentro Las habilidades incrementan y es el temor de aquellos dioses ¿A qué será? Mi especialidad que se levanta y los desglose Porque hay algo que no se envidia ni está presente en cada momento Podrás controlar el tiempo pero carecen de sentimientos Y ese será su gran error, subestimándonos Dándonos dolor, forjándonos a ser mejor, superándonos El declive de nuestra especie será el motor amándonos El alumno vencerá al maestro con paciencia solo despertándonos El universo está llamándonos en la zona Lucho en la zona